Y nunca, y nunca ha dicho que no. Entonces no vengan aquí a inventar, ¿cierto, Mauro? Sí, señora, y sí es con la música de ellos porque saben que somos fanáticos de la música popular, del gran Johnny Rivera y Luisito, pero nosotros estamos extrañando a Orlando y nos dijeron por aquí, yo estoy aquí donde está la gente bacana, está con... ¿Dónde? Mírenlo. ¿Dónde, dónde? Ay, mi amor, y con David de los Riders. Ay, muchachos, un abrazo, estamos en Santa Cecilia. Querido Orlando, ¿qué tal si le ponemos a la gente que tengan medias de qué color? Negras. Negras. ¡Medias negras! Me parece perfecto. Bueno, mi gente, ¿verdad de chaqueta azul? Sí, señor, la señora de chaqueta azul. ¿Qué vas a hacer con esa? Muchas gracias, muchachos. Recuerdes a Santa Cecilia Baja. Ahí está. Si tú estás en Santa Cecilia Baja, pues se baja para Santa Cecilia Baja. Ahí vamos a estar nosotros con regalos, con premios y con de todo. Y este martes en Bogotá vamos a estar en el barrio Turquía para que se vayan programando porque siempre tenemos regalos, sorpresas para ustedes. Y en Bedellín, pendientes en el barrio El Salvador de Medallo, ahí va a estar el próximo martes de nuestra queridísima Pau y su Hello People. Sí, señor. Oiga, ¿se vio anoche survival? Sí. Ay, no, 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 qué cosa tan buena esa competencia, esa pelotera que se armó. ¡Vaya, vaya, vaya! Con que Federico iba a llegar a la final. No veo tan valoso, ¿no? Tan valiandito. ¿A Federico? No, lo veo más fuerte que nunca. Yo no, yo creo que esa es estrategia. ¿Era? Sí, total. Sí. Pero acuérdese que él tiene su monedita. Su tótem de inmunidad. Su tótem de inmunidad. Sí, pero creo que no por mucho tiempo. Y Leo y él se calentaron, ¿no? Ay, Dios mío, qué vaina, sí, viste. Fue como un de más de manoteo incluido. Qué pena con Leo, Leo sabe que lo quiero, lo admiro, lo respeto, pero amor, no quita conocimiento y me pareció una guachada por parte de Leo lo que hizo. Sí, así no. Y después pidió disculpas y ya, bueno, la arregló ahí, arregló el pastel, como dicen las mamás. Pidió disculpas porque Aco le dijo, anda, pide disculpas y fue como a regañar bien. Por fin Aco es algo bueno, ¿no? Sí. Sí. ¿No? ¿No? Sí. 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 Y Federico, como un caballero, aceptó las disculpas. Le dijo, nunca he ofendido a un participante. ¿Quieres ver? Sí, quiero ver. Un resumen de ayer. Insignación. No me quiero repetir todo. Llegar ahí. Pues miren, lo que sí tengo que decirles es que nos ha dejado muchas enseñanzas esta versión de Survivor, la isla de los famosos, porque hemos conocido todo tipo de personas. Oiga. Y cómo uno se equivoca con ciertas personas. Yo pensé que Lina iba a arrasar, que las iba a aniquilar, que ese macancán las iba a joder, ¿y no? No. ¿Entendió? Una pregunta. A ver, si a usted le levantan así la voz que hace mamita. No, pues también, también me quejo. Se le sale la hocañera. Se le sale la hocañera. Ningún lloriqueo, señores, que eso no es normal. No hay que normalizar los gritos. Yo solo levanté un poco la voz. Y entonces, ¿qué se delicó? Y ella pensó que se delicó. ¿Se delicó? No, no, no. Ah, ah. Ojalá no lleven a Federico al límite, porque dice, me da susto. Cuando ese man reacciona, no lo hace de la mejor manera. ¿Cómo usted? Usted reaccionaría así. ¿Yo? Se le saldría el Saiyajin. Pero no, yo no me esperaría tanto. Ah, no. Yo ya. Y ahora. Y hablando bajito. Me explica. Entonces, Wilder cuestionando a Leo por la reacción de Leo. Y él... Y él ya hace lo mismo. Y peor. Por favor, peor. No, no, estoy tan decepcionada. Porque no he estado en la competencia. ¿De quién? ¿De quién está decepcionada? Estoy decepcionada, estoy decepcionada de Lina. Sí. Estoy decepcionada de Wilder. Sí. De Apple, ya le perdí la fe hace días. Y a usted, ¿quién le parece que lo ha hecho divinamente? El mago. Camilo Pardo. Puede ser el ganador. Y la chica. Tania, ¿qué tal Tania que la sacaron? Que no tenía derecho de comer. Bellísima. Y lo dio todo en la prueba. No, es bellísima. Sí, es bellísima. Es bellísima y poderosa. Sí. Y cada día le está demostrando más a la trino que es muy fuerte. ¿Quieren una decepción? A ver. Vea esto. ¿Hoy? No, vea esto. Qué rico que sigan con nosotros en este viernes de Buen Día Colombia. Atención, tu mascota ya es dueña de tu vida y ahora será dueña de tu publicidad. Participa para que tu mascota pueda salir en televisión y reciba seis meses de obsequio chunqui. Es fácil, sube un video de tu mascota a Instagram contándonos de qué es dueña en tu vida con el numeral dueño de ti chunqui. Etiquetando arroba chunquimascotas. Conoce cómo participar ingresando a www.italcolmascotas.com Música, señores. Mi Mauro. Dos sesenta catorce cero tres. Dos sesenta catorce cero tres. Y ya tenemos a Angie. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Angie, buen día. ¿De dónde nos llamas? De Soacha. Pues donde la gente goza. Me encanta. Que llames de Soacha porque mira, Luisito te va a representar. Nada más y nada menos vamos a tener aquí a este hombre participando por los animales de la muerte. Animalitos de la muerte. Mi querido Luis, escoja. Es que viole a todo le pone de la muerte. Escoge uno. Tú escoges un animalito, la una, a las dos y a las tres. Pero llegó la muerte. Pero tumbó, pero lo tumbó. Sí, ya llegó. ¿Ya está allá? Sí, pero quiero tumbar. A ver, que me lleva allá. Gana Lady en la ciudad de Bogotá. Gracias. Yo te puedo tumbarlo. Lady 400 mil pesos que se van para tu casa. Me encantaría, me encantaría. Luisito, te queremos un montón. Y si quieres volver con todo el combo, aquí te esperamos. Oigan, encuentra en el market rcn.com los mejores celulares para sacar fotos perfectas. Compra durante este mes los mejores smartphones hasta con el 50% de descuento. Entra ya a nuestra página web y recibe descuento del 5% adicional por registrarte. Compra fácil y seguro en market rcn.com. Hablan de estos temas como que la otra se molesta. Pues no se supone que lo están haciendo, es para mejorar. O es que toca tener mucho cuidado y mucho tacto a la hora de decir ese tipo de cosas. Sí, porque que le digan ahora, entonces queda acá muerta y uno se delica. Cuente su vida íntima. Me lo contó Henry. Henry, le gusta que lo mechoníen. ¿Cómo? ¿Cómo iba a adivinarles todo si se quedó callado 10 años? Y está calvito. Ahora ya se quedó calvo, pero pues de tanta mechoníadera, sí. Pero putra. ¿Ya? ¿Todo? 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 Variando, sí. ¿Eso viene por capítulos? ¿Cómo lo hace romántica? Sería feliz si me hicieras un masaje de la cabeza a los pies, desnuda, en la tina, con espumita. ¿Yo? Ayúdame. Violeta, ayúdame. Ya acabó el libro, présteme el libro. Pásamelo. Ah, esta, esta está chévere. No me siento cómoda con la lengua en la oreja. Muy bien. Es que Alejandro... ¿Podrías ponerla en otro lugar? Sí. Exacto. ¿Podrías ponerla en otro lugar? Claro, y es una forma, y es una forma de decirle amablemente a la pareja, no me... Ay, qué mal. Ay, qué maduro el segundo grado, ¿qué le pasó? Me echaron el ayaclo. Ay, papas. El de Viole. Referiría a qué? Que no me arrancaras los calzones. Hagámonos pasos. O que no me mechonees, como Henry. Referiría a qué no me arrancaras los calzones. Sería bonito que no destruyeras la ropa interior. Porque es muy costosa. Carísima. Sé que se le arrancaron los calzones. Muy delicados esos calzones. No me gustan las calzones. Yo compro de a dos, si se daña uno, tengo el otro igualito. Oye, quiero aprovechar el espacio para decir algo en positivo. Dímelo. Estoy muy decepcionada. Estoy muy decepcionada porque estuve leyendo en Arroba Buen Día Colombia algunos comentarios de esta sección que me parece importantísima y necesaria. Porque aunque nos reímos mucho, lo que se intenta es llevar un mensaje en positivo para que podamos aprender. Muchas mujeres tienen una vida, sobre todo las mujeres, tienen una vida sexual súper frustrada. Tienen complejos, tienen bajita la autoestima. Han tenido que pasar por violaciones, por maltrato, etc. Y esto de verdad que nos ayuda a empoderarnos y a decir eso que nos da miedo decir así sea con tarjeticas. Así que de pronto hay unas que se sintieron ofendidas con una u otra cosa. No, esto es de forma educativa, con mucho, mucho amor y respeto para las mujeres. Gracias, mi Valeria, porque sabemos cuánto te esfuerzas. Por llevar esta mensaje. Gracias, gracias a ustedes. Buen día, Colombia, por tener. Estoy de acuerdo. No hay edad para el amor. Yo leí en los comentarios ayer porque me volví como Ana Karina que leí todos los comentarios. Sí. Y decía... Es que buenísimo. Y decía una seguidora, ¿cómo puede una novela ser tan adictiva? ¿Cómo puede ser tan adictiva? Porque es muy real, porque todo lo que pasa le puede estar pasando a cualquiera o nos pudo haber pasado ya a alguna de nosotras. Es que, Mauro, no importa la diferencia de edad, lo que importa no es ser tan cínico como Horacio. Sí, no, 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 no. ¿Qué por qué vería? O sea, le dice mentiras a todas, hasta a los hijos. ¿Qué tal como hizo sentir de mala niña? ¿Qué tal que el señor esté teniendo? No lo estoy justificando. Ay, no, no, no. No hay conflicto ni que nada lo que tiene es una... No, no, no. La varita, la varita. Respeta también. Bien, respete, numeral indignación, numeral nomás Mauricio. Miren, eso es tan bueno que ustedes no se pueden perder esta noche a nadie, pero nosotros. Para que ustedes se antojen, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, les tenemos un pequeñito avance. Aquí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos a buen día, Colombia, mis amores! Y tenemos una tarea para ustedes, nuestros televidentes. ¿Cómo les parece que nosotros tenemos una sección que se llama Alparedón? Y hoy nos toca a nosotros, a todos los presentadores, echar chistes. Así que le vamos a pedir un favor muy especial. En las historias de Buen Día, Colombia, está la cajita para que usted nos envíe los chistes y nosotros lo podamos interpretar aquí a ver qué chiste gana y quién es el mejor. Mauro, ¿y ellos pueden elegir quién echa el chiste o al azar? Ah, ellos pueden decir, este va para que lo eche Mauricio, este va para que lo eche Mamalu. Yo tengo un problema que yo antes de echar el chiste ya me estoy riendo. Ya se está riendo. Eso está bien, Mamalu, es una técnica de algunos comediantes. Claro, porque la risa es contagiosa. Ah, bueno, yo sí. No, ¿qué es lo que me parece que los chistes que quieran que nosotros contemos aquí? Simplemente escríbanlo ahí en la cajita de las historias de nosotros en arroba Buendía Colombia. Y también lo escribieron ahí, le escribieron al Instagram diciendo que cómo era lo de los cuatro millones de pesos. Pues atención, señores televidentes, porque hemos venido anunciando que a partir del próximo martes usted se va a poder ganar hasta cuatro millones de pesos. Cuenta cuatro millones de pesos. Todos nuestros televidentes entendieron, Mauro. No, lo mayor sorpresentador de la historia de la humanidad en Colombia que se llamaba don Fernando González Pacheco. Sí, señor, más conocido como Pacheco. Bueno, miren, miren quién llegó. ¿Dónde está? Andrés Viole. Enamorado, volve a decir en la noche luz. En este momento Ricardo González dice que mujeres tan talentosas porque no nacemos parte de esta familia. Ay, vos te imaginas las corísticas. Bueno, pues parte de esa familia sí hace Camilo. Este colombiano se unió a la familia venezolana y queremos felicitarle el día de hoy por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Camilito de la casa que lo amamos, que ha estado con nosotros aquí en Buen Día, Colombia. Desde antes, desde mucho antes que llegara la familia Montaner, ya Camilo hacía parte de esta familia. Pues miren, hoy está de cumpleaños y precisamente estábamos escuchando música de Ricardo Montaner porque todos sabemos que es su suegro, el papá de Valuna, su esposa. Y tiene siempre una relación muy estrecha, muy amorosa, muy familiar. Pero me encanta este vínculo porque además no tiene nada de malo hacerlo público. Y Ricardo Montaner le ha escrito un mensaje a su hierro. Un amparo de sus mensajes de amor. Y pues queda comprado una vez más que es así, unida a esta familia de una manera loca, única. Además, me encanta como arranca el mensaje donde dice, No hubieras encontrado en todo el mundo un suegro que te pudiera amar y respetar más que yo. Así que elegiste muy bien. Eso quiere decir que no solamente lo quiere por ser el esposo de su hija, sino que de verdad siente un vínculo muy estrecho con él porque lo admira, lo admira como persona. Y a nosotros nos encanta porque tienen una familia muy linda, Camilo, Evaluna y su hijito Indigo, pero ahora con todo este parche, mejor todavía. Nos sentimos bien por Camilo porque Camilo se merece todo lo mejor del mundo. También están muy bien casados y él ahí está. Con sus nueras también. Oiga, y esto se hila con un mensaje que también dejó Montaner precisamente ayer, donde decía que el éxito para él se traduce en eso, en tener al lado una persona que lo ame, en saber que sus hijos están bien. Y él sabe que Evaluna está en las mejores manos con nuestro querido Camilo. Así que felicitaciones por ese buen trabajo que ha hecho Cami con su hija y con su hije, como dicen ellos. Así es, señora. Bueno, venga y le cuente. Cuente. Hablando de otro personaje talentoso, churrísimo, esposo de Catu, una de nuestras survivors de la isla de los famosos, y al que quiero y admiro y respeto un montón es Tiberio Cruz. Sí, pues este caballero está muy juicioso, estudiando día y noche, porque va a ser parte de una obra que le exige algo que él no había hecho antes, y es improvisar. Sí, señores, entonces está muy disciplinado con esto que es todo un arte, una carina. Sí, además Tiberio, mientras Catu está ya en la isla, él está apoyándola acá con su hijita, con la crianza de su hijita, y también en este nuevo reto, porque recordemos que Tiberio, desde antes de entrar a protagonista de novela, él ya venía estudiando actuación con el maestro y está como actor. Pues lo vamos a ver muy pronto en tablas, improvisando, ¿y de qué manera? Oiga. Iremos a ver a Tiberio, allá estaremos, mi Tiberio, y ojalá que con Catu, nuestra survivor, nuestra guerrera. Que tal que esa platica llegue para este hogar tan bonito. Ay, buenísimo. Vos te imaginás, mamaluz, facturando de lo lindo este par de bellezas. Ya en estudio, mis dos queridas compañeras, Violeta y Ana Karina. Van a jugar. ¿Me quito los zapatos o no? No, Ana Karina, a la última vez que le quito los zapatos, ya tus zapatos. ¿Ya listas? Sí, señora. Junticas. A la una, a la dos, arranquen, a ver. ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! La copa que llegue más lejos. La copa que llegue más lejos. Violeta, vergonzito, mala delantera. La copa rosada avanza con mayor velocidad. Toma tres cuartos del hipódromo del papel higiénico. Empieza la Karina Soto a hacer movimientos bruscos. Se le rompe un poquito el papel. ¡Vamos! La copa rosada que toma sus primeras filinas. Se va enfilando a la curva en tierra derecha. La Diego Rosada, perdón, la copa rosada tomando su ciclo. Ahora Karina Soto que empieza a tomar velocidad. Lo hace con mayor fuerza la Karina. ¡Pasa ya! ¡Ayuda la Karina Soto! ¡Van repunteando! ¡La copa rosada de Karina Soto pierde la sentida! ¡Se cae la capa! ¡La Karina, a veces con el chico, está malo de la copa rosada. ¡No, no, no, no! ¡La chica demora! ¡Donde la chica demora! ¡Por aproximadamente 20 cuerpos! ¡No, no! ¡Salud de parte! ¡Dirá! ¡Somos como Karochi. Bajamos y trapiemos, bebé! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ESTO ESO. NO LLEGAR. ES Fácil. VAYA, VAYA. ES FÁCIL. VAYA. ES FÁCIL. IMPORTANTE. VAYA, VAYA. NO LA RAYE. VAYA. UNO, DOS. ESO. ESO, UNA. ESO. ESO. UNA. UNO. UNA. 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 Vámonos, saqué tarjeta, me gustaría que bailaras. Me gustaría que continúen. Listo. Bueno, vamos a despertarnos de este sueño con la palabra propositiva que nos trajo nuestra... Andrés, mírenla. Dice un techo al otro, techo. ¿Por qué las... ¿Por qué? Porque allá están los focos. Por la luz. Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Wow! ¿Pueden preparar sus chistes? ¿Cómo hablen ustedes? ¿Preparan sus chistes para la gran final? Violeta. Violeta. ¡Mama luz! ¡Con violeta! Violeta, mamaluz. ¡Mama luz! Yo les tengo información y no es precisamente un chiste. ¿Te acuerdas de ese cupón de Burger King que nunca usaste y jamás lo volviste a ver? Ahora encuentra ese cupón y muchos más aquí, desde tu celular con la app de Burger King. Porque ahora tus cupones son digitales. Descarga ya, mira, mira. La app de Burger King. Tus combos favoritos con una Pepsi deliciosa bien fría. Ahora encuentra tus cupones en la app Burger King. Escanea y descarga la app. Es muy fácil. Muchachos, ¡que hay calle! ¡Vamos para el valle! Me encantó. Y nosotros también nos vamos para la calle, pero de una manera simbólica, porque usted tiene que marcar en este momento... ¡601-260-1403! ¡601-260-1403! ¡Nelcy, ¿cómo estás? Nelson, perdón. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien, mi querido Nelson. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? Me estoy llamando de la ciudad de Neiva. De Neiva, ¡qué maravilla de ciudad! ¡Qué calor tan agradable! Lo mejor, la gastronomía y la gente. Neiva York, le dicen. Neiva York. Mi Nelson, préstame atención. ¿Quién es nuestra bichota del fogón? Mamaluz. ¡Sí, señor! ¡Nelson, 400 mil pesos de parte de Buendía de Colombia se van para Neiva. Nelson, cuéntanos en qué vas a invertir este bono. Bueno, de pronto por acá en una comidita para la casa. ¡Qué rico! Pues que la disfrutes mucho. Cuéntala a tus amigos, a toda la gente que simplemente llamaste 601-260-1403. Te entró la llamada y te llevaste un borde de 400 mil pesos por vernos, por querernos. Y, por favor, no cuelgues porque te vamos a tomar todos los datos. ¡Un abrazo para Neiva! Y no se desconecten porque seguimos más de Buendía Colombia, solo que nos vamos a un cortecito chiquito de comerciales. Pero cortico, dicen en Neiva. No me lo voy a alargar mucho, pero ¿primer vez que vi una Neiva? Primera vez. Bueno, nos vamos por comerciales. Vámonos. Bueno, mi querida Violeta, usted va a manejar esta ronda. Sí, señores. Entonces tenemos a Ana Karina Soto, la risueña, versus Mauricio Vélez, el... El ruiseñor. El ruiseñor. Listo. En 5, 4, 3, 2, 1, arranca Ana Karina. Mírense fijamente. Hasta cegarse. ¿Qué le dijo un borracho a otro borracho? ¿Qué le dijo? Vamos a... Mami, restringir. No me has contado a la Karina. La legumbre más lenta, por la lenteja. Ah, ok. La muerte sin sonreír. Ya, ya me pongo. Sí, sí, ya. Bien. Va, Ana, creo que fue a protagonista. Estoy, voy, 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 voy. Y a la Isla de los famosos. Dos pollitos van caminando por... Y entra otro... Pía. Tienito. Eso es una noticia. Tienito. ¿Está tierno? ¿No me ha reído? ¿Ya no me le dijo un 2 a un 0? No, perdió. Perdiste. Perdió. ¡Qué peligroso! Aguantó un rezo. 3 a 3. 3 a 3. No. Mucho gusto. ¿Pero qué le dijo? 2 a... Imagínate uno. Yo creo que tengo. Espera, era. Estaba... Bueno, uno de los que envían nuestros televidentes. Bueno. ¿Tienes ahí? No tiene. Estaba escandalita. No sé si aquí tengo. Ya, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Mire. Esta... Se hace matar. Échalo. Eso es una escena de crimen. Eso no es un chiste. ¿Tú sabes por qué no se puede discutir? Sí, me voy a rir. No se toca. Porque se escucha el chiste de aplausos los televidentes. No tengo, no tengo. Todos, todos. No tengo, estoy nerviosa. Espera, espera. No, no, no. No, no, no. Bueno, Ana Karina, es su turno. Ay, pero es el del DJ, ya lo dijiste. Sí. Ay, él me gusta, estuvo buenísimo. Yo le tengo un... No. No. Va acá al canto. O lo que está en los ojos. Se está riendo. No, se está riendo, es mío. Ella puede reír, si es la que no puede. Eh, ¿cómo se llama el primo vegano? Lee. Este es un buenísimo. Se abrió, se abrió, se abrió. Se abrió, se abrió. A ver, de reposo y la otra otra vez amercando. Eso es un chiste. Este. Dios mío, ya me estoy riendo. Sí. Con este lobo acá. Sonría, sonría. Van. Van dos ciegos por una calle. Y un ciego le dice al otro, ojalá yo viera. Y el otro le dice, ojalá yo también. Mamá. No, ya que la cuchara maripada no llega. La cuchara maripada, la cuchara maripada, la cuchara maripada, la cuchara maripada. Porque a uno los pájaros no le hablan. Quiero hablar con un pájaros. No, la re rogadita. Vieja loca. Uy, López. No. Vamos a regalar más bien un televisor. Sí. Sí aplauso. Un aplauso, loco. ¡Bien! Que venganza el público. Se compara hoy. ¡Aplausos, Luis Sánchez! ¡Olé! ¡Publicativo! Y será un momento importante para nuestras vidas. ¿Cuál? Esto no es mío. Vamos a... ¿Se quiere el televisor? Sí, el televisor. En borradores. Trin, trin, trin. No, borradores. Porque recuerda que es la cajita donde está... Es que aleja siempre. Samuelito. Trin, trin, trin. Como si fuera para una historia. Bailando. Sí. Sí.